Desde la Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla se llevó a cabo la rueda de prensa de la huacherna fluvial 2019 que tuvo la compañía de la reina del carnaval Carolina Cégebre. Estoy muy emocionada de poder hacer parte del Carnaval Marinero 2019, estoy segura que juntos haremos un carnaval inolvidable y ellos tienen muchos eventos para todos los barranquilleros y visitantes para que podamos disfrutar del carnaval de Barranquilla. Estoy segura que será una huacherna llena de alegría, de cambería y más aún junto con el maestro Juan Piñi y el gran Checo Acosta. Como lo dije es un evento tradicional donde la hermana nacional tiene una vinculación muy importante con los eventos de carnaval de Barranquilla lo que es precarnaval y carnaval, específicamente este año continuaremos con los eventos tradicionales por un lado la colocación de la gorra del marino a la reina del carnaval Carolina Cégebre la reina vendrá aquí a la escuela naval y tendrá la oportunidad de compartir con los alumnos que están haciendo carrera para formarse a futuro como suboficiales de la hermana nacional y prestar un servicio muy importante al país en la soberanía de las costas, mares y ríos de Colombia. Y asimismo el 17 de febrero tendremos la oportunidad de hacer un recorrido, un reconocimiento que le hace el carnaval de Barranquilla y la hermana nacional a esa importante arteria fluvial como es el río Magdalena único evento del carnaval donde se tiene una interacción con el río Magdalena y haremos un recorrido en las barcazas de la naviera fluvial colombiana saliendo desde el campamento de las flores, pasando por el puente Pumarejo y regresando nuevamente al campamento de las flores para que todos aquellos puedan disfrutar no solamente las actividades folclóricas y culturales a bordo de las barcazas sino también poder disfrutar una vista hermosa de lo que es Barranquilla vista desde el río. La guacherna fluvial se va a cabo el domingo 17 de febrero y tendrá la compañía de importantes artistas como Checo Acosta y Juan Piña. Es un verdadero placer, o sea, alegrar a la gente a orillas del río y del mar y que te digo, es que es un carnaval de 2019, el mejor de toda la historia. En honor a Estercisa Forero, yo pienso que este carnaval va a ser un récord de alegría, de entusiasmo de muchos turistas, porque Barranquilla, como se dice, es capital de vida y es verdad. Para esta guacherna fluvial, la reina del carnaval Carolina Cejebre será coronada además como la reina de los marineros. George de la Voz, El Ámbito.com El Ámbito.com